Cuando vaya por castillos Siempre en su cumpleaños Haces fiesta pa' bailar El pueblo se vuelca en peso Todo el mundo a disfrutar Siempre en su cumpleaños Haces fiesta pa' bailar El pueblo se vuelca en peso Todo el mundo a disfrutar Venga mi amigo Venga a bailar En lo verazo Es ambiente familiar Venga mi amigo Venga a bailar En lo verazo Es ambiente familiar Cuando suena una milón El chato sale a bailar Prendidito con la nance Un par de collas Se mezcla la paisanada Con lo de la cais social La cosa se pone buena Y es ambiente familiar Se mezcla la paisanada Con lo de la cais social La cosa se pone buena Es ambiente familiar Venga mi amigo Venga a bailar En lo verazo Es ambiente familiar Venga mi amigo Venga a bailar En lo verazo En lo verazo Es ambiente familiar Venga mi amigo Venga a bailar En lo verazo Es ambiente familiar Venga mi amigo Venga mi amigo Venga mi amigo Es ambiente familiar Venga mi amigo Venga mi amigo Venga mi amigo Venga mi amigo Es ambiente familiar Oh, 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 oh Oh, 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 oh